Autoridades de la Procuraduría General de Justicia Capitalina se encuentran en la búsqueda de un violador serial de mujeres que ataca principalmente al sur de la capital. El sujeto atacante está identificado con nombre y fotografía en la dependencia, datos además señalan que es chofer de un taxi que opera al sur de la Ciudad de México. Al parecer el violador busca a sus víctimas afuera de bares y en los últimos meses ha atacado sexualmente a cuando menos seis mujeres. Parte de su modo de operación es apoyarse de otros sujetos que fingen ser asaltantes, pero que en realidad son sus cómplices. Un informe de la Fiscalía para Delitos Sexuales detalla que su nombre es Felipe H. El taxi que usa es un tida rosa con blanco, placas a 8006 B. Al parecer en esa unidad busca a sus víctimas. Una vez que éstas lo abordan, cambia la ruta y las lleva a algún punto solitario de la alcaldía Álvaro Obregón. Ahí, se acercan dos o tres hombres que supuestamente lo van a asaltar, ellos roban las pertenencias de las víctimas, mientras que el chofer las agrede sexualmente. La primera denuncia de este tipo que registró la PGJ fue el 21 de diciembre del año pasado. A partir de esta, hay otras cuatro registradas en este 2019. La policía de investigación detalla que el violador serial y sus cómplices atacan entre las noches de viernes y las madrugadas de sábados. Lo hacen siempre en la misma demarcación, es decir, la alcaldía Álvaro Obregón. Las autoridades pudieron obtener una fotografía del sujeto, la cual ya fue identificada por algunas de las víctimas. A pesar de que ya está identificado, la fiscal María Concepción Prado García no ha solicitado a un juez la orden de aprehensión en contra del sujeto. Los investigadores aún reúnen una serie de pruebas para requerir el mandamiento judicial y detenerlo.